El fiscal Cándido Blanco admite que fue funcionario de la alcaldía, pero asegura que estuvo en la alcaldía en la época de Roberto Fernández. Trabajé como asesor legal de la oficina de control producto de la alcaldía. Reconoció haber trabajado en la alcaldía. Cándido Blanco, fiscal que investiga el caso del camión y el tron, por un supuesto sobreprecio. Gestión 2004-2005 en la gestión del señor Roberto Fernández, es decir, hace más de 10 años. Y bueno, esa situación nada tiene que ver con la investigación, puesto que yo no conocía a nadie, nunca tuve, no fuimos colegas de trabajo con ninguno de los investigados. ¿Se pide que sea apartado del caso, se aparta usted? Pero claro, no tengo ningún interés, no tengo ninguna idea ni prejuicio con el tema, lo único que hago es cumplir mi trabajo nada más.